Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Hoy va a ser un tema realmente interesante donde seguramente vamos a originar polémicas, que es lo más lindo que puede haber, pero sin descuidar aquellos aspectos que tenemos que considerar permanentemente y que están relacionados estrictamente con la salud, el otro lado de la salud. Entonces, para mí es un gusto volver a presentar a la doctora Karin Kopitowski, que es jefa del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, y además también al doctor Carlos García, que es médico de familia y que también está en el Hospital Italiano y que es experto en el tema que vamos a abordar hoy. ¿Cuál es el tema? ¿Es mejor prevenir que curar? ¿Qué les parece? Vamos a ello. Hola, doctora, un gusto. ¿Todo bien? Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Vamos a recomendar no solamente que usted los atienda como médico, perdóneme, doctora, sino esa vena literaria que tiene que es espectacular para la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema está puesto sobre la mesa, prevenir es mejor que curar. La gente tiene un concepto muy especial de lo que es la prevención. Entonces, vamos a tratar de clarificar qué es lo bueno, qué es lo malo, a dónde lleva todo esto. ¿Doctora? Sí, en realidad está clarísimo que es mejor prevenir que curar si hablamos de cambios del estilo de vida, por ejemplo. Entonces, cuando hay que hacer una recomendación de actividad física o dejar de fumar, eso tiene un efecto preventivo sin efectos adversos y ahí no hay duda. Ahora, cuando para prevenir hay que intervenir, por ejemplo, realizando estudios diagnósticos, como por ejemplo los muy conocidos y que pareciera que son indiscutibles, la mamografía o el famoso PCA para el cáncer de próstata, habitualmente no se habla claro de que realizar estudios para detección precoz de enfermedades acarrea daños. Y de esto no suele hablar usted. Me está metiendo miedo porque yo me lo hago el PCA. Por favor, no se lo haga mal. No, 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 voy a pedir el dedo directamente. No, no, nada, no se haga nada, nada. ¿Usted qué opina, doctor? Usted dijo que quería polemizar, yo con ella no puedo polemizar porque nos criamos juntos, en realidad yo soy bastante mayor que ella, digamos, pero hablamos lo mismo, digamos. ¿Es mejor prevenir que curar? Sí es mejor prevenir que curar. El problema es qué es prevenir y qué es curar. Clarifiquemos. Entonces, lo que se le llama prevención, como usted dice, muchas veces es ir a buscar cosas donde vamos a encontrar más problemas que soluciones. Entonces, ¿es mejor prevenir, es mejor no fumar que fumar? Absolutamente. ¿Es mejor usar cinturón de seguridad que no usar cinturón de seguridad? Absolutamente. ¿Es mejor hacerse un análisis de sangre completo todos los años que no hacérselo? ¿Qué opina usted? Ah, ese es el tema. Yo me lo hago ganado ocho meses. No, no. No es mejor. No es mejor. Entonces, lo que se entiende por prevención no es verdadera prevención. Es casa de brujas. Es casa de brujas. Y esa casa de brujas conlleva los riesgos de la prevención, entre comillas. Ahora, doctora, nos vamos a tener todos los médicos en contra, ¿eh? ¿Ustedes son los dos únicos que opinan así? Ya los tenemos. No, en realidad, probablemente tenga menos difusión este pensamiento, pero no es que seamos los dos únicos elementos que pensamos esto. Y en realidad, cuando uno busca esta cosa que se llama rastreo o screening o pesquisa, encuentra más. Eso es indudable. Si uno busca activamente y tempranamente cáncer de lo que usted quiera, va a encontrar más. Ahora, uno no quiere encontrar más cáncer. Uno quiere encontrar el cáncer correcto. Y acá nos metemos en un concepto que está muy poco difundido, que es lo que se llama el sobrediagnóstico. A encontrar una enfermedad, enfermedad que una vez que uno diagnostica tiene que tratar, pero que jamás le hubiera traído problemas al paciente. La frecuencia con que aparecen algunos cánceres que rastreamos, el aumento de la incidencia no va acompañado de una disminución de la mortalidad. Eso nos está mostrando que encontramos una enorme cantidad de enfermos a los que rotulamos, enfermamos, angustiamos y tratamos. Pero que si la disminución de la mortalidad no está acompañando ese aumento de incidencia, es que estamos encontrando cánceres indolentes. Cánceres que jamás hubieran matado a la persona. Ahora, siguiendo un poco los dichos populares, hay algunas personas que dicen, mira, yo no voy al médico porque algo me va a encontrar y no quiero hacerme problemas. Tiene bastante de realidad. Yo tengo una mala noticia para usted, asumiendo que usted y yo tenemos la misma edad, usted debe ser un poco menor que yo. No, no, soy un poco mayor. Cinco de cada diez hombres como nosotros tiene cáncer de próstata. Cinco de cada diez. El 50%. Si nos cortamos la próstata, la sacamos, la ponemos y cuanto más chiquita la cortemos, más cáncer vamos a encontrar. ¿Qué hacemos? Tres de cada mil como nosotros se van a morir de cáncer de próstata. Y de esos tres de cada mil se van a morir a los 83 años de edad. ¿Se entiende el concepto? Para buscar el cáncer que nos va a matar, vamos a encontrar muchos cánceres que hubieran andado por la vida tranquilitos por nuestro cuerpo y no nos hubieran provocado nada. Estamos tocando el cáncer, pero existen otra serie de enfermedades que tienen los mismos riesgos que el cáncer. Pero, y que en algunos casos, o por lo menos en el comentario generalizado, es decir, si se hubiese previsto, a lo mejor se hubiese evitado. ¿Cómo juega este aspecto con este concepto que estamos analizando acá en el programa? Karin. Es decir, si bien se sabe que hay muchísimas enfermedades que tienen un mejor pronóstico cuando uno las trata precozmente, eso no quiere decir que estos tumores indolentes, y hablando del cáncer porque es una de las cosas más conocidas o que la gente tiene más miedo, pero puntualmente en el caso de la próstata, porque tal vez el de mama es más controvertido, en el caso de la próstata no se pudo demostrar que buscando activamente el cáncer de próstata la gente se muera menos de cáncer de próstata. Y lo que sí se pudo mostrar es que aumenta muchísimo la incidencia, es decir, la gente que uno le pone el rótulo de cáncer y vaya rótulo ese, que uno trata y que uno le genera daños, no solo por haberlo diagnosticado la enfermedad, sino porque el tratamiento del cáncer de próstata tiene efectos adversos. Entonces, realmente, en el caso del cáncer de próstata, donde buscarlo activamente no está probado que baje la mortalidad, y me voy a meter en un tema que también tiene cierta complejidad y que puede ser espinoso, es que muchas veces la prevención está en manos de los especialistas que tratan esas enfermedades. Y eso es complejo, porque el conflicto de interés es una cosa que existe, que nos atraviesa a todos, y yo de ninguna manera estoy diciendo que los urólogos quieren encontrar cánceres de próstata para trabajar más. Pero digo que sería preferible que en el discurso preventivo haya más médicos que estamos en relación con la gente sana, que sobre quien se previene, que con la gente enferma. Porque hay lo que se llama un sesgo, una distorsión de la mirada, cuando uno está acostumbrado a ver gente que padece de la enfermedad, que la mirada que tenemos nosotros que nos enfrentamos día a día con pacientes que están del lado de los sanos. Ahora, de acuerdo a lo que estamos conversando, me da la impresión de que es como un, de acuerdo al concepto que ustedes tienen respecto de esto, es como un volver a la naturaleza. Es decir, como volver a lo que tiene que ocurrir con los recursos naturales absolutamente y tratar en el momento adecuado. Es decir, es bastante contradictorio con lo que ocurre en general, ¿no? O sea, está tan mentalizada psicológicamente la gente que tirar abajo ese concepto, para bien a lo mejor, pero tirar abajo ese concepto es muy problemático. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí, no es, está bien el concepto, me gusta, el concepto de volver a la naturaleza. En realidad yo creo que se nos fue la mano sobreutilizando la no naturaleza. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces yo le dije fuera de cámara que había un político francés que se llamaba Clemenceau, que un día dijo que en la Segunda Guerra Mundial, dijo que la guerra era un asunto demasiado delicado como para ponerlo en manos de los militares. Y le dije a usted que la salud es un tema demasiado delicado como para ponerlo en manos de nosotros los médicos. Se ha medicalizado excesivamente el concepto de salud. Se asocia salud con tomografía. Si usted le dice a la gente, a la opinión pública, a nosotros, ¿cómo se mejora la salud? Lo primero que le van a decir poner hospitales. Y la salud no está en los hospitales. En los hospitales está la atención de los problemas emergentes graves de salud. Pero la salud empieza mucho, mucho antes de los hospitales. ¿Dónde empieza? En la vida, en la cotidianeidad. Mira, si usted me dice, en este momento en la Argentina se nos están muriendo 22 personas por día en accidentes en la vía pública. Correcto. Ahí empieza la salud. Las rutas, es un problema de salud las rutas de fraccionar, como se dice, que las rutas no sean de carril y contracarri. Pero ahí sí juega el asunto de la prevención. Totalmente. Pero la prevención no en el consultorio. Y si es en el consultorio, no es en el hospital. Empieza en el colegio, empieza en el ejemplo, empieza en la cultura y en las políticas de Estado. Es fundamental. En las políticas de Estado. El tema es apasionante. Yo les propongo que vayamos a un corte y después volvemos. ¿Va? Cómo no. Cómo no.